Muy buenos días amigos y bienvenidos a mi segmento Hablando de Conalina. Esta mañana viajaremos a República Dominicana para encontrar a uno de los artistas más importantes y representativos de ese país y de toda nuestra cultura latinoamericana. Juan Luis Guerra Siges, Santo Domingo, República Dominicana, nace en el año 1957. Es un cantante dominicano que siendo el menor de tres hermanos a los 10 años aprendía a tocar la guitarra aunque su afición no empezara a demostrarse hasta mucho después. A mitad de sus estudios de filosofía y letras que inició en 1975. En el año 1980 Juan Luis Guerra marchó a Boston para estudiar composición en el afamado Berkeley College of Music. Aunque debía volver periódicamente a su país para seguir ganando dinero para mantenerse. En el año 1986 se editó el álbum Mientras Más lo Pienso con muchos cambios en la formación que habitualmente servía de respaldo a Juan Luis Guerra. Los 440 en cuyo seno permanecía hasta entonces Maridalia Hernández, una cantante extraordinaria dominicana sustituida ahora por Marco Hernández, también un gran cantante dominicano. En su país se convierte en un ídolo junto a Víctor Víctor, quien nos recuerda a Víctor Víctor también. Bueno, esto es una parte un poco triste de la vida de Juan Luis pero vamos a comentarla también. Una grave enfermedad en la vista interrumpía la grabación del álbum Areíto que acabó siendo mezclado en Nueva York y cuyo tema El costo de la vida entró en el puesto número 34 de la lista de singles de música latina. De la revista Billboard en enero del año 1993 fue ya el álbum número 5 en venta según la misma publicación. Juan Luis Guerra fue presentado por todo lo alto en el Radio City Music Hall de Nueva York y se extendieron los rumores desmentidos por sus posteriores trabajos de sus intenciones de abandonar la música. En octubre del 2004 aparecía con un nuevo disco de guerra, ya sin los 440, titulado Para Ti, un álbum en el que presenta 11 canciones completamente dedicados a alabar a Dios. Toda vez que el convertido previamente a la iglesia evangelista a pesar de este marcado acento religioso y de que los ritmos están más cercanos al gospel que a las bachatas, merengues y salsas que le hicieran famoso. Fue un completo éxito de ventas con La Llave de mi Corazón 2007. Fue el gran triunfador en la gala de los premios Grammy Latino. Bueno, esto es a grandes rasgos un poco la historia de nuestro querido Juan Luis y ahora yo con mucho cariño voy a interpretar una de mis canciones favoritas que llevan su firma. Estrellitas y Duendes, que más que una canción, bueno, porque de la melodía, para qué entrar en detalles y hablar de la melodía, de la armonía de sus canciones. Más que todo esto es un gran poema, un poema que cada vez que lo canto y me meto dentro, sinceramente se me eriza la piel y siento unos deseos enormes de llorar. No de tristeza, sino de felicidad porque realmente uno se pone a pensar cómo es posible que de la cabeza y de las manos del cerebro de un ser humano puedan hacer cosas tan extraordinarias. Un beso para Juan Luis Llegué, donde quiera que se encuentre, y para todos nuestros hermanos de República Dominicana, un grande saludo. Viviré en tu recuerdo, como un simple aguacero, de estrellitas silventes, vagarré por tu vientre, mordiendo cada ilusión. Vivirás en mis sueños, como tinta indelente, como mancha del cerro, no se olvida el idioma, cuando un rostro hace amor. Me tosté en tus mejillas, como el sol en la tarde, y se desgarra mi cuerpo, y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi Dios, ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo, y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Andaré sin saberlo. Calzaré de tu cuerpo, como huellas en hierro, comeré lo que es sobre, dentro de tu corazón. Y será un mar desierto, una frase silente, la elegida de un beso, un planeta de celos. Esculpiendo una canción, me tosté en tus mejillas, como el sol en la tarde, y se desgarra mi cuerpo, Y no vivo un segundo, para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi Dios, ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo, y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Me tosté en tus mejillas, mi amor, como el sol en la tarde, Se desgarra mi cuerpo, y no vivo un segundo, para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi Dios, ya no cierro los ojos, Me tiré a lo más hondo, y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Bueno, que es, que es, que es, que es una cosa tan extraordinaria. Se los digo yo porque estoy aquí, de la otra parte, interpretando, cantando siempre con mucho amor y mucho cariño para todos ustedes, recordándoles que el arte es una cosa maravillosa, es un don que Dios nos dejó para mitigar nuestras tristezas, nuestro sufrimiento, para agrandar nuestras esperanzas, para refugiarnos en ellas. Y bueno, quería recordarle también, queridos amigos, que el arte y el talento siempre se imponen. Hasta la próxima, que tengan buen fin de semana. Chao.